Malasia, China acordaron este viernes reiniciar la construcción de un proyecto ferroviario multimillonario en Malasia. El anuncio por parte de la oficina del primer misterio Malasio se produjo tras meses de negociaciones. Ambas partes acordaron reducir el costo de la vía férrea de la costa Esque, aproximadamente 11 millones de dólares estadounidenses, desde los cerca de 16 mil millones de dólares originales. Tras el anuncio, el misterio chino de Relaciones Exteriores expresó estar complacido de que ambas partes hayan sido capaces de lograr un acuerdo. El gobierno y las empresas de ambas naciones han estado en contacto cercano sobre el proyecto. Estamos complacidos de que ambas partes sean capaces de alcanzar una solución mediante las negociaciones amistosas. Esperamos que la construcción pueda reiniciarse con brevedad, de modo que podamos lograr mejores beneficios mutuos y resultados beneficiosos para todos.